Escuche que interesante, mira, hasta el momento el Padre Pío ha dado muestra de más o menos a qué olía el Padre Pío, de lo que dicen las memorias, los devotos, etc. Hasta 43 perfumes diferentes, 43, y cada uno de ellos correspondía a una virtud diferente, ¿sí? Y que iban, imagínense, iban desde las flores, pasando por el tabaco, e incluso muchas veces olía a sufre, a sufre el Padre Pío, ¿pero por qué? Porque él tenía muchas veces peleas directas con el demonio, y eso que daba un cierto olor. Bueno, dentro de todas las maravillas de este gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús está este tema de los olores. Y le pido, por favor, que se quede hasta el final de este video, porque es lo que vamos a ver para entendernos, para seguir entendiendo, digamos, todo lo que el Padre Pío representa en nuestra fe. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Es una gracia especialísima tener al Padre Pío, y sobre todo, pensarlo a él, como devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Es, digamos, mostrándonos la fe de un lado particular, acercándonos más a Dios. Es eso lo que nosotros siempre tenemos que buscar y siempre tenemos que tener en consideración sobre él, ¿sí? Bueno, antes no se olvide, le pido, estamos ahorita en septiembre, que es el mes del Padre Pío, y le pido, por favor, que se suscriba a este canal haciendo clic en el botón rojo, aquí debajo, que dice suscribirse, y activando la campana, ¿le parece? Y, por favor, no se olvide que durante este mes del Padre Pío, dos cosas especiales. Perdón, perdón, se me activó acá, a veces hago clic mal. No se olvide, por favor, de que estamos con estas medallas del Padre Pío, y queremos enviárselas a usted. Sí, este tiene también aquí el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, quisiera que, por favor, usted llame a los números que aparecen aquí en pantalla, para que pide estas medallas. Las mandamos para todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Y también, recuerde, estamos ya organizando todo para poder enviar las intenciones del Santo Padre Pío al Santuario de San Giovanni Rotondo. Van ahí las intenciones de todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús, y también todas las que usted ponga aquí en este enlace que va a aparecer. ¿Le parece? Entonces, por favor, inscríbalo ahí. Y también recuerde que las intenciones por las cuales usted se inscriba aquí, van a quedar en la misa de este día viernes. Así que, bueno, le pido, por favor, ayuda, porque es mucho lo que queremos hacer, y mucho el apostolado del corazón de Jesús que queremos seguir expandiendo. Y eso depende de personas como usted. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Y, bueno, le cuento un poco todo el tema de hoy, me pareció interesantísimo, el olor de los santos, ¿no? Mire, usted había escuchado esta palabra, le digo acá, esto se llama, déjeme, osmogénesis. Osmogénesis, ¿había escuchado usted? Bueno, esta osmogénesis es una forma de hablar sobre los olores de los santos. Había muchos santos que tenían olores particulares. Pero, me llamó la atención, había muchos santos que tenían olores particulares. Pues, Santa Teresita de Niño Jesús, Santa Rita de Casia. Pero, así que tenían 43 olores diferentes, yo no sabía. Entonces, mire, pero esas son de las cosas del Padre Pío, ¿no? Mire, el fenómeno de la osmogénesis es la percepción de perfumes u olores de carácter misterioso, casi sobrenatural, que también ha afectado a muchos santos desde el origen del cristianismo. En algunos textos sagrados antiguos también se habla de este sentido, del sentido del olfato en el Mesías. Entonces, incluso Isaías, mire qué interesante, ¿no? Como tiene mucho sentido esto. El profeta Isaías, por ejemplo, dice, Y tendrán el olor del temor del Señor. El olor, el olor del temor del Señor, ¿no? No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Lo que es el olor, ¿no? Usted también, no sé si ha escuchado esa expresión que es interesante, murió en olor de santidad, que se dice cuando una persona era muy, muy, muy piadosa, las monjas, por ejemplo, alguna monja, algún religioso que decía, él murió en olor de santidad. Esa expresión es bonita porque huele a santo, por decirlo así, ¿no? Bueno, ahora, el Santo Padre Pío era una cosa del otro mundo en esa línea, mire. El perfume de rosas, por ejemplo, que emanaba del Santo Padre Pío de Pietralchina y que aún hoy señala su presencia en sus devotos, imagínense, derivaría del amor especial que le profesaba el Santo Padre Pío a la Virgen de Pompeya, ¿sí? La historia es bien conocida, la del Padre Pío con esta virgen. Poco antes de la muerte del Padre Pío, él recibió una cesta de rosas rojas como regalo de uno de sus fieles y le pidió que llevara una al santuario mayor de Nuestra Señora de Pompeya, ¿sí? Entonces le dijo, le mandaron estas rosas a él y él dijo, no, mire, llévalas por favor al santuario de Nuestra Señora de Pompeya. El devoto se alegró de complacer al Santo Padre Pío y dispuso que la rosa elegida por el Padre Pío se colocara junto delante del cuadro de la efigie de la Virgen, ¿ya? Aquella rosa siguió manteniéndose fresca y, digamos, fresca y tungente, turgente, incluso después de la muerte del Santo y hasta el día de hoy sigue siendo un capullo conservado en un relicario, ¿puede creer eso? O sea, la rosa se sigue manteniendo fresca, la que mandó el Padre Pío poner ahí a los pies de Nuestra Señora de Pompeya, ¿sí? Incluso, dice el Padre Pío, tenía algunos olores especiales de acá, ¿no? Hasta el momento de lo que le decía al inicio, ¿no? Se han dado muestra de más o menos 43 perfumes diferentes. En vida con sus reliquias y en su tumba, con sus sujetos personales y en sus bilocaciones, él deja un aroma particular. No solo flores, sino también a leche hervida, a polenta cocida, polenta es lo que él comía, ¿no? Allá en Italia. A tabaco de pipa, a tintura de yodo y azufre, cuando el Santo se las tenía que ver con Satanás. Y eso es incluso, es interesante, mire, pero además del aroma de rosas, el Padre Pío de Petrelchín es famoso por otros perfumes. Con el tiempo se ha elaborado una lista de los más recurrentes, he intentado codificar el significado de estos perfumes del Padre Pío. Le leo algunos, pues son 43. Es una cosa impresionante, mire. Por ejemplo, el vinagre. A veces se olía vinagre. ¿Por qué? Por la victoria sobre el pecado y sobre las tentaciones, lo que pidió nuestro Señor, o sea, lo que le dieron de beber, más de que lo que pidió agua y le dieron vinagre. Por ejemplo, el sabor a anís, el olor a anís, que lo relacionan con la esperanza. El amargo, dice, el olor de muerte cuando eso pasa. Por ejemplo, este de acá, mire que le decía, el de flores, de muchas flores, que significa sumisión a la voluntad divina. Los jazmines, por ejemplo, el olor con Dios. Los lirios, la invitación a la pureza. Imagínese este. Caucho quemado, el perdón de los pecados. ¿Por qué será? No dice aquí. Muy probablemente es porque aquello que está mal en nosotros se comienza a quemar. Por ejemplo, a savia, que significa la salud. Y a violeta, que es un ejemplo de la humildad. Azúcar quemada. Imagínese, que es muy relacionado por otros santos con la presencia diabólica, cuando el santo padre Pío se las tenía que ver. Ahora, esto es muy interesante, porque usted ve que cuando se habla de aromas, la imaginación comienza, digamos, a pensar en cómo se deseó el olor, etcétera, etcétera. Es eso también lo que nosotros tenemos que pensar en nuestro día a día respecto al padre Pío. Le pido por favor, no se olvide de compartir este video con todas las personas que pueda, y también, si usted todavía no lo tiene, que pida su medalla. Su medalla le queda, le llega así, le llega físicamente, estas de aquí, al lugar donde usted esté. Así que le pido por favor que no se olvide de pedirla a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador, le llega con este, con este, porta, le llega con este porta medallas, y así podemos seguir en el apostolado de el sagrado corazón de Jesús. Le ruego por favor su ayuda, porque usted ve que ni Disney, ni la Coca-Cola nos pueden ayudar a hacer conocer al corazón de Jesús en más lugares. Así que por favor llame y le podemos mandar esta medalla como una forma de decirle gracias por su ayuda. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite nos vemos también el día de mañana.